A partir de este momento que estamos en línea con el querido amigo y compañero Bruno Napoli, docente, investigador e historiador. ¿Qué tal, Bruno? Muy buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Mario? ¿Tanto tiempo? ¿Todo bien? Todo bien. Muy contento, como siempre, de verte, de escucharte, por supuesto. Me alegro, me alegro. Yo también, yo también. Bueno, algunas reflexiones. Hace como 300 años que nos hablamos, si lo medimos por cuestiones que han sucedido, puede ser más también, esto de la aceleración histórica que estamos viviendo. Cada día en este país parece una semana. Siempre se carga de nuevas noticias. De todas formas, no son tan nuevas. Hay como una repetición de, por un lado, la incertidumbre, por el otro lado, la falta de proyectos alternativos a lo que hay. Eso se va manteniendo a lo largo de nuestras conversaciones, que es algo muy interesante. Cómo, ante la falta de propuestas alternativas, los que están avanzan, y avanzan de una manera... Sí, ilimitada. Sí, 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 sin frenos, sin frenos. También habíamos pensado alguna vez, cuando este proceso comenzó, este proceso no tan novedoso, se muestra cada vez más viejo, ¿viste? Se muestra cada vez más como los noventa, como un poquito de la dictadura también. Se muestra cada vez más lo que es. Y vamos yendo al centenario de a poco también. Son las limitaciones de proyectos en una disciplina, que se pretende ser una disciplina seria, como la economía, y estos personajes la llevan más, cada vez más, a ser una ciencia oculta, a ser casi como la astrología, o como la homeopatía, con perdón de los que creen en eso, pero digo, la llevan a una disciplina que es cada vez más precaria, y que cada vez tiene más que ver con creencias, o con la brujería, y con lo que puede dar, una disciplina que es bastante artesanal, pero tiene algunos elementos que nos podrían ayudar, como la economía, ¿no? Digo, algo que va cada vez más creyendo en la confianza, si hay confianza de la gente, esto funciona, y la verdad que no es así, porque si están saqueando tu casa, como están haciendo ahora, con esta nueva ley... Que le vayan bien a los chorros... Claro, por más que vos tengas confianza o reces, se van a llevar las cosas, no las van a dejar. Entonces es una disciplina, insisto, que se va pareciendo cada vez más a la brujería, ¿no? En algún momento, no hace mucho, creía todavía en la mano invisible del mercado. Mirá qué imagen, una mano invisible que puede arreglar las cosas. Hay que ser... Esotérico. Esotérico para creer esas cosas, y encima tener un título de economista y hablar de eso. Claro, incluso... Después hablar de... No, no, cuando dicen el dólar aumenta o los precios aumentan, como si fuera la lluvia que sucede, no, algún hijo de puta lo hace. Exactamente. Tiene nombre y apellido el motor. Claro, es tan impersonal ese relato de que las cosas van sucediendo porque sí. Pensaba en la otra locura de esta disciplina esotérica, brujeril, como es la economía, hablando de las fuerzas del mercado. La oferta y la demanda finalmente pueden equilibrar nada. Nada. Depende de acciones concretas, de actores económicos, políticos concretos. No hay una oferta y demanda que regule nada. Eso es como decir, no va a llover si yo rezo o si el viento viene de un lado. No, 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 no es así. Y la más esotérica igual es la del derrame. Esa sí es muy interesante, porque además esa ya tiene elementos muy racistas, ¿viste? La economía crece y después se derrama. O sea, ¿qué relación tendría la expansión de la economía con el derrame de algo que encima el derrame es lo que vos después limpiás con un trapo, porque es la porquería? Bueno. Dicen, no, no, si esto derrama le va a ayudar. O sea, que estás diciendo que lo que sobra y lo que vos no querés no podés alcanzar, agarrar, le vaya a las demás personas que se merecen las sobras. Es más racista el componente. Tus recibos, y vimos el efecto de la teoría del derrame en el 2001, cuando la gente recogía literalmente el derrame que es la basura de lo que otros que podían consumir dejaban. Es decir, el derrame es que vos revuelvas su basura. Sí, sí, por eso te digo. Son figuras esotéricas, son figuras brujeriles, son figuras que tienen más que ver con las creencias paganas incluso, ni siquiera religiosas, porque la economía ni siquiera compone una religión. O sea, son creencias paganas, pero que se distribuyen muy rápidamente ante la brutalidad de quienes se dicen economistas y quienes se dicen que van a solucionar esto y no saben cómo. Ahora, también es cierto que hay una coincidencia de proyectos en esto. Esto lo dijimos al principio de este proceso viejo, mira, para no perdernos. Y dijimos, ojo, porque el que gana tiene un proyecto de ajuste. Los que acaban de perder tenían el mismo proyecto de ajuste con otro discurso. Algunos decían que lo hacían en 100 días, otros decían que iban a ser más amables. Y fijate dónde están los dos que perdieron. Claro, creo que la gran diferencia tiene que ver con también una cuestión porque si yo tengo que marcar alguna diferencia, así un tanto hereje vos, decime si le pifio mucho o no, en tanto que acá, además de un plan económico de saqueo, de un plan de saqueo, porque no es un plan económico, lo que hay también es una destrucción sistemática de las estructuras que en algún momento pasado de este periodo podrían recuperarse de los sindicatos, de las organizaciones sociales, de los contratos sociales, de la salud pública, de la educación pública, de los medios públicos en donde al atacar la estructura, al liquidarlo, a privatizarlo, a venderlo, luego y ponerte leyes como las que están tratando de imponer, son a 30 años, ni siquiera 5 periodos de gobierno podrían resolverlo, porque encima te remiten a tribunales internacionales. Entonces creo que aporta esa gravedad, me parece, más allá de lo que sea específicamente económico. No sé si hay algo que rescatar de lo que dice. Sí, pensá también, vamos a atar lo que dijimos en el último tramo de la pregunta anterior con esto que estás diciendo. Pensá en esta imagen, el que ganó aplica un ajuste salvaje, que cae sobre los que menos tienen, fundamentalmente, que es lo que pasa siempre con los ajustes. Los pagan los que menos tienen, siempre. Lamentablemente es así. Así es. Esta economía, esta ciencia esotérica no tiene resueltas muchas cosas y está en manos de mercachifles, de mercaderes que trabajan para grandes consultoras y para clientes que quieren que esto suceda, que viven de comprar y vender acciones, de comprar y vender dólares, de dolarizar sus carteras, a sofisticarlas, a sustenarlas de bono. Entonces, los que ves hablando de economía son mercachifles que en realidad están hablando para sus clientes. Eso no puede decir mucho más de lo que dicen. Permitime regalarte esta imagen, son prestidigitadores. De última, el esoterismo, la magia, debería estar en manos de magos. Pero acá hay mercachifles prestidigitadores. No hay casi ninguna diferencia entre cualquier economista que intente explicar lo que está pasando y darle un atisbo de bondad a esto con la numeróloga que había contratado el Banco Nación el año pasado. No hay diferencias, son más o menos lo mismo. Pero digo, pensá que el que ganó está aplicando ese ajuste salvaje que destrozó los ingresos de la mayoría, no de todos. Hay un sector que sigue ganando siempre. Ahora, los que perdieron, unos gobiernan con él. Y el otro que perdió es el asesor de los fondos buitre que están extorsionando a la Argentina con los papeles de deuda. El que era del campo nacional y popular. Entonces, y ahí lo quiero atar con lo que vos decías. La destrucción de instituciones que son históricas de la comunidad como los espacios de salud, los espacios de educación, los espacios sindicales. Culturales. Culturales. Bueno, no es una destrucción actual. Es una destrucción que tiene muchos años de deterioro. Es un deterioro que viene con el descuido de sus propios dirigentes. Esto, la verdad, a ciencia cierta hay que decirlo, ¿no? Digo, tampoco hay que ser tan deshonesto con estas cuestiones, ¿no? Digo, siendo profundamente sinceros, hay lugares que fueron bastante descuidados en los últimos años. Por eso es tan fácil romperlos ahora. porque si hubieran sido espacios fuertes pertenecientes a la comunidad que los mantiene con su plata, tal vez hubiera sido más difícil de destruir, pero son muy fáciles de destrozar ahora. Evidentemente venían de un proceso tal vez de deterioro de no tanto cuidado y eso está muy ligado a dirigencias políticas, sindicales, empresariales, periodísticas, judiciales, judiciales, digo, todo el estamento dirigencial de diferentes corporaciones de la Argentina que están mirando hacia adentro, que se están automanteniendo con sus discursos, pero ninguno tiene un proyecto de país. Decime, Mario, vos hace cuánto, vos que estás siempre tan atento a estos temas, ¿hace cuánto que no escuchás a un dirigente o a un grupo dirigencial hablar de un proyecto de país, no de un plan de gobierno, de un proyecto de país a largo plazo? Bueno, muy difícil encontrarlo. Cuando los pueblos, las sociedades, en sus niveles dirigenciales, no tienen proyecto de país, ¿saben lo primero que hacen? Entregan sus recursos, y ahí lo estás viendo, porque no tienen otra cosa para entregar, no tienen otra cosa para proponer. Es impresionante que no haya ninguna alternativa a los proyectos del gobierno. Se discute la agenda solo de un gobierno de saqueadores y fracasados, de saqueadores y fracasados. Se discute la agenda solo de ellos. ¿Y qué tiene para ofrecer la oposición? La entrega de los recursos naturales. Recursos que, también, siguiendo en esta línea honestidad brutal, ni vos ni yo disfrutamos demasiado. Porque también es cierto que la entrega de vaca muerta es un espacio de energía que ni vos ni yo disfrutamos, porque pagamos la energía muy cara siendo creadores de energía. Entonces, pagamos la nafta cara, el gas caro, la electricidad cara, y todo se hace acá, abajo de nuestro suelo. Entonces, cuando a mí me dicen, che, están entregando los recursos naturales, mirá, yo no los estoy disfrutando demasiado. Así que, creo que estaban entregados desde antes sin tanta sinceridad. Eso es muy tremendo. Por eso dije, hay como una destrucción de los últimos 10 años de todos estos espacios, por eso es tan fácil destrozarlos ahora, ¿no? Con una resolución, con un decreto, y sumando voluntades de los que no tienen proyecto, y que lo único que tienen para entregar son sus recursos naturales. Fíjate la postura de las provincias, que piensan vivir de sus recursos. O sea, una mentalidad en términos económicos muy primaria. Che, el suelo de la Argentina da mucho, da alimento y energía, algo que casi no pasa en casi ninguna región del planeta. Bueno, aprovechémoslo. ¿Es para todos? No. Porque además de que no hay proyectos de país, los proyectos de gobierno que hay no incluyen a todos en la Argentina. Y a las pruebas me remito, ¿no? Sí, desde ya, y estamos en un plan, creo que bien definido, si hablamos de, de recolonización, ¿no? Y también una perspectiva que hoy se acrecienta con que alguien, algún analista, algún pensador del campo popular me lo dijo alguna vez y yo lo tomo y lo expongo cada vez que puedo a consideración del interlocutor. Y creo que no tuvimos en cuenta que somos una democracia post-Malvinas con todo lo que eso implica. no perdimos solamente un archipiélago. Argentina nunca se recuperó en términos económicos y sociales de la experiencia de la dictadura. Eso pasó en el siglo XX en muchísimos países, en Europa y en América Latina. Los momentos disruptivos y traumáticos son muy difíciles de recuperar si no hay discusiones serias sobre el tema. En términos memorísticos tal vez somos el país más avanzado respecto de la aplicación de la justicia y eso es único en el mundo, pero en términos económicos y en términos sociales Argentina nunca, nunca se recuperó de la ruptura que hizo la dictadura militar en siete años cambiando el modelo de acumulación, desindustrializando gran parte de la Argentina o con una industrialización selectiva en realidad porque beneficiaron algunos sectores para perjudicar a otros y un modelo de acumulación financiero rentístico que todavía continúa. Vos pensá que Argentina hace 50 años tenía 23 millones de habitantes y 120 bancos. Hoy tiene 46 millones de habitantes y 63 bancos. Es decir, se duplicó la población, se quintuplicaron los instrumentos financieros, las cuentas bancarias, las cuentas a la vista, las cajas de ahorro, los plazos fijos y se concentró en cada vez menos manos. Y de esos 63 bancos son 10 los que manejan todo lo que es la acumulación financiera rentística de la Argentina. Un país que su mayor importancia es el capital productivo y se la pasa discutiendo sobre el precio del dólar y los bonos. Es decir, sobre su pata financiera que debería ocupar un 10% de la economía, no un 50% como ocupa ahora. Todo depende de lo que valen los bonos, de lo que vale el dólar, de lo que vale el euro, de cómo se negocia la deuda. Todo el tiempo hablamos de economía financiera y no de economía productiva. Eso quiere decir que no hay proyectos de país que estén pensando en una Argentina industrial productiva que genere empleo. Están todos los dirigentes pensando en proyectos que no incluyen a todos. Un país que dé plata y que la capturen algunos. Y esto es lo que estamos viendo, Mario. Y a eso vamos, a un país que genere recursos pero que lo capturen solo algunos. Mucho se habla, Bruno, de la sustentabilidad que tiene esto en tanto otro actor político que poco se menciona pero que tiene gravitación que es el pueblo movilizado. La posibilidad también como creo que vos dijiste alguna vez que a ver, en el 2001 creo que fue este el ejemplo que pusiste. En el 2001 sí, bueno, el pueblo hizo la pueblada pero fue el sector financiero el que echó a de la rueda cuando se quedaron sin un mango, cuando se quedaron sin dólares. Y ahora estamos frente a una instancia similar que en donde los organismos internacionales de crédito van a decidir sí o no y esto ya va hace un ratito entre signos de interrogación, donde van a decidir sí o no en función de la conflictividad social que presenten estos tarifazos. En Quimil, en Santiago del Estero acaban de incendiar una oficina de una empresa de energía por un 200% de aumento, también como que tenemos el ojo puesto a ver cuándo explota en Plaza de Mayo o en Congreso pero nunca explotó, nunca empezó por acá, digamos, siempre explotó en el interior, ¿no? El movimiento Teresa Rodríguez, los movimientos piqueteros, fueron en Neuquén, fueron en el interior de nuestra patria. Bueno, sí, de hecho, en los años 90, si recordás bien, el proceso llamado después piquetero empezó en el 93, 94 en el interior, con las privatizaciones y eran una novedad en los diarios, si vos seguís la superficie redaccional de los medios en esa época, encontrás que en el año 97 aparece en titular de La Nación, llegan por primera vez los piqueteros a Buenos Aires. Claro. O sea, fue un proceso largo. Cuatro años después. Exactamente. Y fue cuando comenzó una crisis severa del modelo menemista de los 90. Y en tres años voló todo por el aire. Exactamente, porque en el 97 sí comienza a sentirse la crisis de ese modelo que estaba agotadísimo, que estaba agotadísimo ya desde el 96 o el 95, con un dólar como ahora, que estaba sufriendo niveles muy extraños de lo que es tener un dólar despasado del valor que tiene que tener para que tu país sea competitivo. Es muy parecido a lo de ahora. Ahora pasa eso. Y pensá que la Argentina hoy es cara en dólares. Entonces, está teniendo inflación en dólares. Y en los 90 hubo un proceso parecido que había que mantenerlo a la fuerza. Pensá que la convertibilidad fue un plan que cuando se le propone a Menem se le propone para dos años. Es decir, planchar la inflación, estabilizar la economía y después salir de la convertibilidad porque era muy difícil mantener el uno a uno. para mantener el uno a uno tenías que tener un respaldo en dólares de ese peso que valiera lo mismo que un dólar a la fuerza. Y como no tenías porque vos no producís los dólares empezaste a tomar deuda y a vender tus empresas. Bueno, en algún momento se acaba. Si vos para mantener tu nivel de vida vendés la cocina, vendés la cama, vendés la heladera, en algún momento la casa queda vacía. No es muy difícil. Hoy tenés también inflación en dólares en la Argentina, muy parecido a ese proceso. Igual los procesos no se pueden comparar. Lo que sí es cierto es que a veces las reacciones son extensas en el tiempo. Fijate que empiezan en el 93 en Cutralcó, esa movida en el interior de la Argentina, llegan en el 97 a la capital y estallan en el 2001. No es para que nadie se deprima, pero puede tardar mucho esto en la medida en que no haya propuestas alternativas. alternativas a eso. Sí. Porque nadie quiere estar en la calle a la intemperie. La verdad que no tenés, vos tenés ganas de estar bien, no de estar mal. Salís cuando ya no das más, pero también salís cuando, también hay un aprendizaje, ¿no? Acordate que en el 2001 fue el que se vayan todos y volvieron todos recargados, con lo cual no creo que con ese aprendizaje ahora salgamos con la misma consigna. Me imagino que tendría que haber una nueva para pensar, bueno, no se vayan, pero laburen, no se vayan, pero piensen un proyecto de país y si no lo piensan, elijamos a otro que tenga proyecto de país en serio, no plan de gobierno. Bueno, una reflexión, mañana un paro nacional de 24 horas en un plan de lucha que comenzó ya en enero con 12 horas, vienen 24, las 3 centrales de trabajadores organizados en conjunto, más las organizaciones sociales, ayer 500 cortes en las rutas del país y una ley que está ahí con tres, cuatro puntitos en senadores para que salga o no salga. ¿Qué foto que recorré como en elige tu propia aventura? Así juguemos un poco. Tremendo, ¿no? A ver, ¿para dónde? El viernes, los pymes, recién hablábamos, los pymes van a estar en el Senado también protestando. Claro, yo no digo, tremendo porque aprobar la ley bases es entregar los recursos naturales para toda la vida, es entregar el país y es también la demostración de impotencia de una clase dirigente que no tiene proyecto de país. O sea, no están presentando un proyecto alternativo, es decir, bueno, somos 72 senadores, 257 diputados, bueno, este es un gobierno que no tiene senadores propios ni diputados propios, casi no tiene, y está discutiendo sus leyes, o sea, está imponiendo su criterio. Eso quiere decir que los otros no tienen plan. A ver, no es tan difícil de entender, no tienen un solo plan, ninguno, ninguno, porque si no estarían presentados los proyectos alternativos. Eso es una un resabio de los últimos 10 años donde las dirigencias políticas estuvieron virando el ombligo. Los últimos 10 años no vieron lo que pasaba y yo siempre, evite que invito a ver las series históricas, las series históricas de números, digo, que están, son públicas, son públicas. ¿Cuál fue el crecimiento del PBI de la Argentina de los últimos 12 años? Nulo. ¿Cuál fue el crecimiento de la industria? Nulo. El empleo creció y su poder adquisitivo bajó. Bueno, mira todas las series históricas, la pobreza creció, vos sabés que en Argentina hay 5.650 villas. Es decir, sabías, el rey de NAVAP, vos lo has mencionado. Bueno, sí, bueno, la mitad son del 2001 para acá y la mitad de la mitad del 2010 para acá. Del 2001 al 2010 se crearon 1.600 villas, 1.588. Y del 2010 al 20, no estoy contando hasta el 24, del 10 al 20, 1.300. Un poquito más, estoy redondeando para abajo para ser bueno. Es decir, la mitad son de los últimos 20 años. ¿Qué pasó con esa? ¿Dónde estaban mirando esa dirigencia mientras crecía la pobreza y crecía la brecha de desigualdad entre ricos y pobres? Porque cuando crece la desigualdad entre ricos y pobres y la economía anda más o menos bien, todos comen. pero cuando la economía se cae, los primeros que caen son los de abajo, no los de arriba, los de arriba tienen espalda y eso se vio en los últimos 10 años y hoy que tenemos un gobierno sin diputados y sin senadores que puede imponer una ley que entrega los recursos naturales de la Argentina para varias generaciones. ¿Se puede revertir? Sí, se puede revertir, seguramente se puede revertir, pero es doloroso ver el proceso de caída. Que mañana hay bastantes motivos para el paro, ¿no? Muchos motivos para los que están perdiendo poder adquisitivo, los que estamos perdiendo poder adquisitivo constantemente día a día, que nuestros pesos se evaporan diariamente, valen a la hora cada vez menos los que estamos recibiendo los tarifazos de servicio, como te conté en privado que me ha pasado, un tarifazo increíble de luz para un departamento que no lo amerita, para una casita que no lo amerita. Así que hay varios motivos para el paro de mañana que ojalá sea contundente y ojalá se repita en el tiempo, ¿no? Porque es la única manera de dar avisos, así como fue el aviso de la marcha por la educación pública, que fue increíble ver a más de medio millón de personas marchando sin dirigencias estridentes, eso fue muy importante, muy importante. Fíjate que nadie pudo capturarlo, nadie pudo capitalizarlo, eso. Ningún dirigente pudo capitalizarlo, quedó ahí, pero quedó la foto. Quedó la foto y de una gran transversalidad, ¿no? En Córdoba, jurisdicción ampliamente favorable a Millet en las elecciones, tuvo más de 100.000 personas en la calle con un alto porcentaje de votantes a Millet, un cálculo así a ojo de buen cubero, ¿no? Fue en todo el país, fue, por eso digo, fue una foto increíble, transversal, no hay dirigentes que puedan capitalizar eso y no sé si está bien o mal eso, pero es muy interesante que haya pasado porque después siguió, sigue esta impronta del gobierno de entregar los recursos naturales, endeudarlo, vos pensá que los números de la economía hoy son tremendos. La deuda externa desde que asumió este gobierno aumentó más o menos unos 50.000 millones de dólares pagando todos los meses la deuda, o sea, estamos pagando y la deuda crece, estos son números públicos, fíjense en el informe financiero del Banco Central o del INDEC que lleva la cuenta del crecimiento de deuda o del Ministerio de Economía, esto entra a la página, lo miran, ni siquiera hay que interpretarlo, lo ves, ahí están los números, la deuda externa sigue creciendo desde que asumió este gobierno que se la pasa pagando y endeudándose con nuevos bonos y ahora le quiere pagar con bonos a los que le debe el Estado, bueno, los números son fatales y hay un nivel ya no de recesión, si no, te acuerdas que lo hablamos la última vez, de depresión, la última vez lo hablamos, bueno, los números son de depresión que a diferencia de la recesión no es una acumulación de uno o dos o tres meses de retracción para después avanzar, la depresión simplemente es una economía planchada donde hay cada vez menos consumo y cada vez menos actividad económica, esos son los números de hoy que son públicos, de un Estado que le debe a todo el mundo y que tiene un superávit fiscal ficticio porque en realidad no está pagando y aparte está recaudando cada vez menos porque como cae el consumo cae la recaudación, bueno, es un proceso interesante también porque ante todo eso la discusión política central sigue siendo un proyecto de este gobierno que es el que está destrozando la economía, que el que está endeudando a la Argentina, que el que está vendiendo los recursos y sin embargo la discusión política es esa. Tuvimos la foto de la marcha de la vez pasada, 600.000 personas o más, tal vez. Más, más, un millón y medio en todo el país. Por eso, solo en la capital digo lo que... 800.000, sí. Si la nación dijo 500.000 en foto fija, bueno, el movimiento da 800.000. Y ahí está, continúa el plan de saqueo y entrega del gobierno. Y mañana vamos a tener una foto muy interesante del paro, pero la reacción es al otro día el Senado que va a seguir negociando la entrega de los recursos naturales. Miremos por una vez a esos dirigentes porque la verdad que la pifiamos bastante con esos dirigentes. A vos no te extraña, Mario, la caterva de dirigentes de lo que se llama la derecha en la Argentina o sectores conservadores o sectores entreguistas que no les importa a la gente. No te extraña. Pero si mirás y observás con mucho más detenimiento, bueno, ¿cuáles fueron los candidatos de los últimos 10 años de lo que se llama el campo nacional y popular? Donde vota gente progresista, gente que cree que es de izquierda, peronistas. Scioli que hoy es funcionario de este gobierno, Alberto que fue uno de los peores presidentes de la democracia y Massa que terminó trabajando para los fondos buitres. Fíjate los tres candidatos del campo nacional y popular. Bueno, es hora de mirar. Vamos, vamos, miremos de nuevo. Tendrá que surgir conduciendo la lucha popular en las calles. Ahí va, ahí va. Y basta de palacio. Claro, lo peor es que tenés dentro del peronismo de ese campo nacional y popular propuestas por derecha por derecha que todavía son nostálgicos de una lucha de los 70 como los sectores de Moreno que son, saben mucho de economía pero su discurso es rancio y de derecha hablando de zurdos, de progres. no hay diferencia entre decir zurdos todo el tiempo y decir progres todo el tiempo. no hay diferencia entonces digo salidas por derecha no admite más no admite más esto ni administradores coloniales ni Virreyes ni nada de eso quizás hasta acá lo haya admitido pero ya no más. Bruno, la seguimos el viernes a la noche el viernes a la noche un gran encuentro un gran encuentro abrazo.